regletas definitivamente este recurso es maravilloso soy tu profe ricardo y hoy vamos a jugar con ellas vamos a jugar con ellas porque a la vez que jugamos vamos a fortalecer la operación de la suma solo sígueme a lo largo de este vídeo vas a disfrutar y vas a aprender sin más preámbulos ya te explico el juego bienvenidos a un nuevo episodio de regletas de Cusiner esta vez traeremos como lo dije en la introducción más juegos vamos a jugar deliciosamente con estas regletas debemos tener estos dados estos dados se llaman dados de rol les dicen así y son dados que tienen 30 caras el número mayor es el 30 como vemos acá y bueno aquí un dato curioso la figura que representan estos dados se llama tricotaedro que significa 30 lados también tendremos aquí a la mano los dados convencionales de seis caras y vamos a representar un juego que se llama suma de regletas y en qué consiste bueno lo que se va a utilizar aquí efectivamente como operación lógico matemática es la suma y que tenemos que hacer vamos a pedirle a los participantes que saquen de una bolsa por eso tengo aquí una bolsa vamos a depositar todas las regletas para que nuestros jugadores al azar puedan sacar un número de regletas las que correspondan al azar que conviene que nuestros jugadores tengan regletas de todos los tamaños de todas las magnitudes ya las tenemos todas aquí adentro depositadas necesitamos que nuestros jugadores los participantes en el juego metan la mano en la bolsa y sin mirar saquen cada una 20 regletas entonces vamos a hacerlo jugadora saca 3 4 5 6 7 y tenemos ya las 20 regletas ahora vamos a hacer que nuestro jugador ve saque también 20 regletas 1 2 3 4 5 y 20 hemos conseguido que cada jugador tenga 20 regletas 20 de nuestro jugador a y 20 de nuestro jugador ve a continuación debemos quedarnos sin regletas gana el jugador que se quede sin regletas entonces vamos a hacerlo empezamos con el jugador a el jugador lanza el dado y saca 3 entonces construye una suma que le de 3 coloca el 3 y listo vamos con el jugador ve el jugador ve saca 21 saca 21 entonces debe sacar 21 lo puede hacer con la cantidad de regletas que quiera ser la ventaja tenemos estas dos que son de 6 12 17 20 y 21 entonces digamos que este jugador ha tenido mejor juego porque ha sacado de una vez varias de sus regletas vamos con el jugador a el jugador ha sacado 16 entonces vamos a hacer 10 acá y 6 más 5 y una más 10 5 y 6 16 entonces ya sacó 16 vamos con el jugador ve el jugador ve saca 28 entonces tiene que sacar 28 tiene 10 y 19 26 y 26 y 26 y 2 más para 28 sólo le quedan a ese jugador estas regletas vamos con el jugador a el jugador a sacó 29 miren lo 29 tomamos 10 19 28 pero no tiene 1 entonces intentamos construir de una manera distinta para sacar 29 tenemos aquí 20 y 9 más listo las pudo sacar miren 10 15 20 y 9 29 la saco y le toca al jugador b le sale 16 vamos a sacar 16 entonces aquí tenemos 7 10 13 y 3 16 ya sólo le quedan estas fichitas está reñido el juego porque aquí hay más y fuera de esos son más grandes lanza el jugador a el jugador a saca 1 ojo aquí no tiene uno o no puede construir la suma que le sale o que le propone el dado el jugador debe pasar le toca al otro y sacó 28 pero tampoco le alcanza pasa ahora le toca a la 13 puede armarlo así 9 y 4 son 13 ahí ya está 13 le toca al jugador b 4 puede sacar 4 miren las acá 1 2 3 4 efectivamente sólo se queda con estas 7 y aquí un detalle importante cuando ya el número de fichas que tiene disponibles para sacar el jugador pasamos a los dados convencionales y jugamos con uno solo si tiene menos de 6 si tiene más de 6 jugará con los dos dados entonces vamos ahora con este amigo el jugador a 5 puede sacar 5 con las fichas que tiene no puede sacar 5000 este es de 3 este es de 4 esto también es de 3 y las otras son ya muy grandes no puede sacar desde el turno ave 5 puede sacar esta de una vez y la siguiente jugadas lo hará con un dado de estos porque solamente tiene 2 le toca al jugador a 14 eso sí le sirve a este amigo porque saca dos fichas negras de una vez una y dos y como dijimos le toca al jugador ve pero esta vez va a jugar con el dado convencional si le sale 2 no le salió le toca al otro amigo con el otro 25 puede hacerlo vamos a mirar tenemos 9 9 18 18 18 y 7 25 efectivamente mire 9 9 18 más 7 son 25 le toca aquí al amigo debe sacar estas dos son las últimas que le quedan le salió uno le toca al al jugador siguiente este amigo ya tiene 10 entonces debe jugar con estos dados cuando el número es menor a 12 ya se cambian los dados aquí es 4 y 2 6 tengo 4 puedo sacar el 4 y el 2 ya no cuenta y le toca ahora sacar a este amigo debe lanzar 11 11 como acabamos de ver miren 1 acaba de salir entonces ha ganado el jugador de espero que hayas disfrutado tanto como yo este juego maravilloso que lo único que hizo fue trabajar la suma sin duda te vas a volver muy bueno o muy buena en el proceso de la suma no olvides suscribirte aquí al canal activa también la campanita y con eso estarás notificado de todos los vídeos que vamos haciendo aquí para mejorar tu proceso en matemáticas nos vemos en una próxima ocasión oye aquí mira aquí en este círculo ahí es donde te suscribes suscríbete dale click